¡Salud! ¡Ah, no! Perdón, madre de la mía. Ella va a tener una buena vida. ¡Cervezas! Fui una vueltita por Puerto Rico de viaje y ahí, pues, me mudé. Hoy quiero compartir con ustedes, pues, un recap, un going down memory lane conmigo del último año que he estado aquí viviendo en Puerto Rico. Empezando cuando vine a visitar en marzo 2021. Si no te diste cuenta, estoy en el viejo San Juan porque qué mejor sitio que hacer mi recap que en la capital de Puerto Rico. Bienvenido. ¡Oh, my God! Las palomas. Ese viajecito se supone que fuera un trip normal, pero en verdad que ese viaje me dio una súper nostalgia y me enamoré de nuevamente con esta isla. Y ahí fue que empezó la decisión de quererme duerme. It was supposed to just be like a little fun trip, like vacation after la pandemia. Y terminé quedándome por dos meses. Técnicamente no me había mudado en ese momento, pero de verdad que disfruté un montón. La pasé con familia, exploré la isla, comí con cojones. Me fui a una aventura de van life. Dame la mano, maloma, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' la suena, tu nido. Ok, she don't like me. Probably my singing. It's beautiful. I know. I know. Mano, hace tiempo que no vengo por el viejo San Juan. Y lo más que me recuerdo del viejo San Juan cuando venía era las noches de galería. Ok. I think this is my 90s baby thing. I think this is like a millennial thing. ¿Quién se acuerda de las noches de galería? Ya no lo hacen aquí en Puerto Rico. Bueno, creo que lo hacen, pero no lo hacen aquí en el viejo San Juan. Actually, do you know si todavía lo hacen? Dime en los comentarios, porque I don't know. Pero era súper cool. Era todos los primeros martes del mes. Todos los artesanos y los artistas se iban para la placita de aquí del viejo San Juan. Y había fiesta, todo el mundo venía a beber, a janguear. Y fue simplemente cool. Fue realmente cool. El primer mes y medio que estuve aquí. Ok, claro, pasa un carro. Dame un break, espérate. Ok, estoy de vuelta. Espera, hold on. Ok, el primer mes y medio que estuve aquí en Puerto Rico fue completamente un total bliss. Y también fue mi primera vez fostering dos perritos rescatados aquí en Puerto Rico para otro rescue. ¿Qué pasa? Llegó mayo y ahí dije, yo tengo que empezar. Hacer puebleteo con Yanji. Ahí empecé a explorar todos los municipios de Puerto Rico. Y me puse la meta de explorar los 78 municipios de Puerto Rico. Ahí empecé la ruta de puebleteo con Yanji. Empezando con Caguas. El Jalim Botánico estuvo súper nítido. Starbucks has nothing on this. Espera, padre. Que cool. Aquí mismo hacen las cervezas. Es que oí el olor de comida y se me olvidó lo que estaba diciendo. Cuidado alta. ¡Papá! ¡Mmm! Aquí está el corillo. Estamos aquí pariciando. O sea, que todo esto es el río. A Tua Baja. ¡Oh, my God! No puedo. ¿No sabes? Antes y la de que ahora estaba separado de Tua Baja. Pueblo de lo que no hay mucho que hacer, pero por lo menos hacemos con lo que podemos. Está mixta, ¿eh? A San Lorenzo. ¡Ay, pero por qué! ¿Qué? ¡Fue esto! No me jodas. Desde que florece son 224 días. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Ya lo que es fracasoso. ¡Parece un taguino! ¡Mira, mira! ¡Parece un taguino! Cabo Rojo y Lajas. Este mantecado está riquísimo. Bueno, corío. Llegamos a la puente de piedra de Cabo Rojo. ¡Mmm! Otra cosa bien cool que me pasó fue que estuve en Stormalcano. Cuéntame tu historia, yo la voy a traducir. ¿Vos sabes algo así, né? Amiga, tuve que, tú sabes, darte un poquito de sazón con salsa de soya, ¿ok? Mira, pero está China, esto es la changa. Y también hice un video podcast con Chente. En matemática era sobre el promedio. ¡Dale! En datos, literal. De notas, sí. Pero matemática de real life, yo soy un fracaso. Y también invité a Chente a comer comida china. Tato, ¿cómo estás? Yo no me he servido carne todavía. Diablo, se ven bien cabrones. Te gusta, está... ¡Puede, pude! Chente, si estás viendo este video, me debes el flan. ¿Tú sabes quién hace un flan de queso, cabrón? ¿Tú? ¡Tú! Corillo, escribanle a Chente y dile que me debe el flan. Te voy a hacer flan, te lo prometo. ¡Chacho! Para subir a tu nido, pa' qué, pa' qué. Ok, hace una tremenda calor hoy en Puerto Rico. So, nos vamos a dar una piña colada en Barra China, que se supuestamente, allegedly, that's where the first piña colada se creó. So, vamos a dar una piña coladita, ya me invito, pero hello. Antes de irnos para la piña colada, ya tenemos el Janster Merge Boricua Summer T-shirt. Las tenemos en cuatro colores, y I'm so excited para relanzar las Boricua T-shirts, porque ustedes saben, pasa una situación. Anyways, aquí estamos, new and improved. Son super finitas y cómodas para el verano. Son very breathable, so, por eso las tengo puestas hoy. Janster.co, apóyenme, gracias, ahora quiero la piña colada. Ok, llegó la piña colada. Aparentemente, esta es el sitio donde la piña colada se inventó, se creó. It was created. Está bastante bueno. Refrescante, que es lo que necesitaba después de estar caminando en el sol. Pero está buenísima. El saborcito es muy bueno. I can taste el coco, un poquito la piña, and I can definitely taste the rum, so, got my money's worth it. Ok, ya que te tengo aquí sentada, descansando, un brequecito. Vamos a hacer un Q&A con Janji. Les pregunté a ustedes en Instagram que me hicieran preguntitas sobre el último año de yo viviendo aquí en Puerto Rico. So las tengo todas aquí, gordadas en el teléfono. Y vamos a empezar, en lo que viene el appetizer. Denise Costavierre pregunta... Uh, creo que llegó la comida. Mmm, scratch that, vamos a comer rápido. Tenemos croquetas, zorullitos y empanadillas. Empanadillitas. Vamos a picar un poquito. A mi me gusta, me encanta, me fascina las empanadillas. They're so tiny! Of course, cogí el dedo es el pan, pero yo creo que uno de carne y uno de pollo. Probare zorullito. Está bueno, pero a mi me gustan los zorullitos que tienen queso adentro. Y vamos a probar las croquetas. ¡Mmm! Mmm... 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 Esta es la que hay. Resumiendo el Q&A. Dennis Costavierre pregunta... ¿Qué es lo más que extrañas de Nueva York? Yo diría que primero que todo mi familia, mi hermanita y mi mamá. Y también, creo que lo más que extrañas de Nueva York es la variedad de comida que hay en Nueva York. En Nueva York hay comida de lo que sea. Egyptian, Greek, Indio, Chino, Tailandese. Like, there's so much variety of food. Que eso sí lo extraño. Y también, la accesibilidad a todo. Y que la vida ya es súper rápida comparada aquí en Puerto Rico, pues como que obviamente las cosas son más lentas. El país es un poquito más diferente. Pero extraño eso de Nueva York, como que el city life... Hay un misterio de lo. Luis Ángel Sánchez Galán pregunta... ¿De qué municipio eres originalmente? Yo, aparentemente, cuando acabamos de mudar a Puerto Rico, vivimos en Ponce. Creo que como por seis meses o un año o algo así. Y después nos mudamos para Bayamón, que ahí fue que literalmente me crié el resto de los quince de ese año que estuve aquí en Puerto Rico. Y pues Bayamón es mi hometown. Ok. MiguelO127 pregunta... ¿Hay algún plato típico que no te gusta? Mmm... Que en verdad que no. No he comido algo que no me guste. I'm trying to think really hard. No, en verdad que todo de aquí en verdad que me gusta. No he probado algo super weird? Diría que no soy super fan de la morcilla. Pero no es algo que lo odio. No soy super fan de la morcilla. I think it's just because I know what it is. You know, that... Yeah. Tinker Chelly18 pregunta... ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te dedica? ¿Cuántos trabajos tienes? ¿Qué es lo más que te gusta en Puerto Rico? ¿Qué estudiaste? Yo estudié Administración de Empresa o Supply Chain Management, Operations Management, en Nueva York. ¿Y a qué me dedico? ¿Y cuántos trabajos tengo? Tengo como 40,000 trabajos, technically. Estoy brigando con la marca Neutral Lining, que es mi línea de ropa sostenible para mujeres. Además de eso, YouTube, social media. Además de eso, los rescates. Y además de eso, muchas otras cosas más que estoy haciendo para generar dinero. O sea que... Like... 50 jobs? I mean, no, I'm kidding. No tengo 50 trabajos. Pero tengo muchas cosas en mis platos y pues... It is what it is. Pero... I wouldn't have it any other way. It keeps me busy. Tengo metas que quiero lograr aquí en Puerto Rico. Y... Ese es mi... Mi próximo capítulo. Ok, Clarimar 23 pregunta... ¿Qué es lo menos que te gustó de Puerto Rico en lo que has vivido aquí? Lo menos que me gusta de Puerto Rico es que... Se va la luz. Y cuando se va la luz, se va el agua. Me pasó. Me pasó, me pasó. Y... Mano... Ugh. Honestly, you realize how grateful you are for electricidad y agua hasta que se te vaya. I mean, does that make sense? You don't realize how grateful you are for electricity and water hasta que se te va la luz y el agua. Eso es lo más que no me gusta de Puerto Rico. Y también otra cosa que no me gusta es que... Todo va a un pace super lento. Like, la eficiencia aquí no es a lo que estoy acostumbrada en Nueva York. Las cosas no son rápidas. Los sistemas y los procesos son bien complicados. Like, over complicated for no reason. Que tienes que hacer 40,000 puertas para llegar a un punto de terminar un proceso o algo así. Y, pues, eso es algo que no me encanta. La burocracia. No me fascina aquí en Puerto Rico. Son muchos steps de todo que tienes que hacer. Y... Nada hace sentido. Hey, yeah. Es todo muy complicado for no freaking reason. And it could be so much simpler. Life could be so much simpler. O sea, cosas... Yeah. Eso no me encanta. Caro, 2008 pregunta. ¿En qué otro país vivirías? Yo viviría en España. A mí me encanta España. Yo fui a Madrid, Barcelona y Valencia. Y me fascinó. Estoy a punto de book my trip to Portugal en septiembre. So hopefully that happens. Pero todo lo que es Europa, me encanta, me fascina. Me encanta como la gente vive ahí. Me encanta la conciencia que tiene la gente para el ambiente. Este, para la calidad de vida. Me encanta eso. Así que definitivamente... España. O incluso no me interesa vivir en Tailandia. Y en Bali. Porque es tan barato vivir allá que yo puedo vivir literalmente como una millonaria. Siendo pobre. No, no, no pobre. Pero no, no. Ser una persona normal, allá es como vivir como un rico. Ok. La piña colada valió la pena. Así que... 5 de 5 platanos a la piña colada. 3 Pues esos fueron los primeros 2 meses y medio de mi... Donde empezando aquí en Puerto Rico. En verdad que pasaron muchas cosas en 2 meses. Hice mucho en 2 meses. Pero la realidad es que no se sentía que me había mudado para Puerto Rico. porque me faltaba una cosa súper mega importante, que era, obviamente, Peanuts. En los dos meses de junio y julio me tiré para Nueva York otra vez y me tiré la mega misión de traer las Peanuts a Puerto Rico. En ese momento era el 2021 todavía y por cuestiones de la pandemia nos estaban volando perros de Nueva York a Puerto Rico. Sometiré la misión de guiar de Nueva York hasta Miami en menos de un día para sacar a Peanuts de un vuelo de ahí y después yo montarme en otro vuelo y poder traer a Peanuts a Puerto Rico. Estoy esperando por mi vuelo y no sé dónde está Peanuts. Me imaginaba que Peanuts no está allí todavía. Fue una misión. No quiero que eso nunca lo haga de nuevo, pero valió la pena. ¡Ay, papá! Peanuts llegó a Puerto Rico de lo más bien y ahora tengo a Peanuts aquí. Ahora sí, cuando Peanuts regresó conmigo a Puerto Rico, ahí sí que me sentí que de verdad, de verdad me mudé a Puerto Rico porque tenía lo que me faltaba. Y pues en junio también empecé Huepa Satos. Eso fue el comienzo de lo que fue Huepa Satos. Aunque no empecé a rescatar en ese momento, empecé la iniciativa de los rescates de los perros crealengos aquí en Puerto Rico. Y ya, junio terminó Full Circle con Peanuts y yo aquí en Puerto Rico, en la playa, disfrutando con ella y como que acostumbrándola a la vida aquí. Y después llegó el mes de agosto. El mes de agosto fue uno bien interesante. Se sentía completamente nuevo para mí porque obviamente en fin ha estado conmigo una rutina diferente de tener mi perrita aquí. Y además de eso, empecé a explorar otra vez. Fui va a Dorado, que ahí intenté de rescatar unos perritos crealengos. No tengo nada hoy para poder hacer algo. ¡Comes! Ok, esto es lo que tenemos que empezar a hacer. No sucedió, pero sí me comí una arañita rellena de marisco súper súper rico. Salud. A mí me volveré probando arañitas o arañotas. Y realmente, realmente me gustaba. Y le di la vuelta a Puerto Dorado. Para ver qué es lo que es el hype. Naranjito, que también encontré uno de mis restaurantes favoritos aquí en Puerto Rico. So far. Mmm, las albondigas están riquísimas. Y en verdad que ese pueblito estuvo súper chévere en las montañas. Me gustó mucho. Y me tiré la mega aventura con mi panita a tongo. Fuimos para San Sebastián. Me di un cocotazo. A donde leyesito. A mí se como que woody, pero como que estoy contenta. Descubrimos cascadas escondidas. Son las cascadas carmelas. Sí, como las salchichas. Tongo, lead the way, please. Ok, corillo. Al fin llegamos a las cascadas carmelas. Son gemelas. Son dos. Pero se gozó. Espérate. Y lo más importante que pasó en ese mes fue... Me compré mi Zeta. Pues sí, me compré el carro de mis sueños aquí en Puerto Rico. Desde chiquita yo he querido una Jeep. Y ahora me siento tan bicho en este carro. ¡Estoy jibbing a un jib! Ok, te voy a contar una historia. Cuando mis papás se mudaron para Puerto Rico, eran inmigrantes. Eran bastante pobres. No tenían mucho dinero. Y mi mamá ahorró bastante para poder comprarme un jibcito. ¿Se acuerdan de esos jib de motorcito que tú puedes guiar? Que tú los veías en pitusa y como que everybody... Every kid wanted one. Y pues mi mamá ahorró mucho, mucho, mucho. Y al fin me compró esa jibcita. Y yo creo que desde ese día yo siempre he querido un jib subconscientemente. Y nunca sube por qué. Y ahora creo que sé por qué quería un jib tan malo toda mi vida. Y pues cuando me vine a Puerto Rico, esa era mi misión. Buscar mi sueño. Y lo encontré. Entonces, si alguien sabe de los jib runs aquí en Puerto Rico, mándenme un mensaje porque usualmente, I just get in those jib runs accidentally. Pero me gustaría como que conectar con otra gente que tienen jibs aquí y como que saber de los hacks y aprender de, you know, alteraciones que se pueden hacer o algo así, no sé. ¡Ese f*** pájaro! ¡Me está atacando! Esa paloma tenía ganas de comida china. Ok, vamos a hacer un little pit stop en una tiendita de jewelry que encontré aquí en San Juan. Se llama turquesa y venden como que jewelry de crystals y stones. Y pues quiero ir a comprarme una sortijita que desafortunadamente hace par de meses cuando me fui a Nueva York, en el TSA check, no sé dónde, en Security, me inspeccionaron my luggage y me robaron todas mis prendas. Quiero ir a esta tiendita para comprarme otra vez la sortijita que me gustó mucho, que tenía un precious stone. Vamos a ver si está ahí. Pues claro, tenía que ser yo. Estamos cerrados, no hay luz, sorry. Esto es cosa de Puerto Rico, like literal. Pero mira qué chula está la tiendita. ¡Tenemos dancers! ¡Bye! Otra vez para la pregunta, ¿quién es lo más que me gusta de Puerto Rico? Eso es lo más que me gusta de Puerto Rico. El corrido de Ansel que está full, que me saluda, que me dan abrazos y ha hecho... A fuego, a fuego, a fuego en ver. ¿Ok? Ok, ok. Tengo la rodilla mala. Si me siguen en Instagram, ya saben por qué. Y pues, una paradita en la infamous puerta con la bandera de Puerto Rico. Ahí todo el mundo se saca fotos. Si la estás buscando, es... ¿Qué calle es esta? Hold on. Calle de la tranquilidad. Ahí es que queda la puerta esa, si quieres venir a sacarte fotos. Te cuento. Llegó el mes de septiembre, que ahí me hice un cambiesito de look. Me piqué el pelo. Celebré los tres añitos de Peanut. ¡Oh, mi bebé girl! Porque tú sabes, mi hija cumplió tres. Make a wish. ¡Oh, feliz de la Navidad de Peanut! Y visité el pueblo de Guaynabo, que estuvo bastante chill. ¡Viene el menú que me queda! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo necesito, lo necesito, lo necesito! ¡Son truffle fries! ¡Oh, Dios mío! ¡I wish you had smell-o-vision para que lo vuelas! ¡Vale, sin sal, está primero! Entonces llegó octubre. Ese mes estuvo súper el fulleteado del puebleteo. Fuimos para Manatí. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! Disfrutamos de Manatí como quiera. También pasé por Barceloneta, que estuvo súper, súper chill. Ok, vamos a investigar, a ver qué hay acá atrás. Kind of like fun descubrir estas ruinas, pero a la misma vez está como que bien creepy. Que encontré una playa con arena negra ahí, que estuvo súper, like, weird, pero realmente cool. Es una de las tres playas con arena negra aquí en Puerto Rico. Esto no es una playa para venir a meterte en el agua. Como puedes ver, la ola y la marea están súper, súper fuertes. La ola está perfecta para los surfers, pero para una persona normal como yo, yo prefiero no ser el lunch del tiburón, ¿ok? Y me tiré para uno de mis pueblos favoritos, que fue en Rincón. Ahí aprendí a surfiar por primera vez, hice paddleboarding, fue una experiencia súper brutal. Hay que probarlo una vez en tu vida, mano. Surfiar es otra experiencia. Y so far, Rincón tiene que ser uno de mis pueblos favoritos, y creo que uno de los pueblos favoritos de mucha gente aquí en Puerto Rico. ¡Uh! Mirá este taldecer. ¡I don't know what's on your mind! Déjame irme para allá porque los carros siguen cruzando, and they keep interrupting me. Ok. Después llegó el puebleteo en Calle, que fue dos días de una mega experiencia. Me quedé en una casa de un millón de dólares. Estoy en una piscina calentadora con la vista más duradera. que yo he visto en mi vida. Esto es un sueño. Y también... Y después fuimos a explorar el pueblito de Calle, que es un pueblito montañoso súper lípido. ¿Qué es esto? Partida de coco, casi me está derritiendo. Esto es mi favor favorito. Dije favor. Yo voy a ir a la primera lechonera que yo probé aquí en Puerto Rico, la primera vez, la primera vez que vine a Guadate. O sea que... Mmm, ¿eh? ¿Sabes eso? El crunch. Qué rico. Pero en Calle pasó algo que marcó el principio y el comienzo de Huepasatos oficialmente. ¡Rescatamos a Kiwi! ¡Ah! ¿Quién se acuerda de Kiwi? Sé que te recuerdas a Kiwi. ¿Esto pasó? ¿Esto pasó? ¿Esto pasó? también exploré luquillo en ese mes hice algo super out of my comfort zone que fue fly boarding una experiencia brutal pero me caí no sé cuántas veces creo que me caí más de lo que estuve parada pero en una experiencia una actividad que tienen que probar si están en puerto ricos me diré por una chorrera de piedras de la vuelta a hay bonito que por eso fue un mega feo pero como quieras se gozó tú sabes que yo quería ir para la plaza pero y lo más importante en octubre lancé el janster merge o sea que gracias a todo lo que me apoyaron con el primer lanzamiento del merge it means so so much to me en verdad que tu apoyo me ayuda con este canal conmigo con mi vida everything so gracias por el apoyo entonces llega noviembre pasé un times giving super chill con mi papá y una amistad de mi papá y rescaté la segunda vez que de hoy pasados que fue quesito she's actually a girl pero la llamé quesito porque parece un quesito y después pasé un fin de semanita súper chévere en boquerón mira se sabe esto es una opción súper brutal para quedarte en este apartamento porque está centralmente en boquerón tú sabes que tiene después la fotito de insta me llevé a kiwi y a pinot y disfruto de una parranda navideña que bruta pero me encanta me encanta la vida en diciembre me dio un viajecito a nueva york para llevar a kiwi a supermero llegó el momento y ya lo no pensé que esto iba a ser tan difícil el primer adiós que tuve que decirle a uno de los rescuos míos propios y en lo que estaba ahí pues disfruté un poquito de las navidades sino de new york city christmas vibe pregué parle cositas súper chéveres por allá que tenía que hacer en diciembre regresé a puerto rico y lo primero que hice fue pues un mini pueble teo para isabela la mente es una salida de la autopista por lo menos estoy parada como en que este cantito para de llover un chinchín y sacarte una foto pero no sé muy bien me saludó y en el mes de diciembre tenía completamente unos mega planes para navidades en puerto rico celebrar todo lo típico comer de todo y hacer parranda y todo pero como son las cosas medio kobe verán que mike christmas planes en puerto rico completamente fueron pero antes de que me diera kobe cuando regrese de nueva york se apareció una varita preñada al frente de mi casa y ahí empezó la historia de moca estuve cuatro horas tratando de rescatarla la logré rescatar y ella parió literalmente cuatro días después que la rescate seis de los popis y ese fue mi primer caso full de rescate porque de un perro salieron seis más so tenía siete perritos en casa que tenía que cuidar explosión de caca por la moca y para el final de diciembre me enferme me dio un kobe bien brutal eso estuve fuera de comisión por dos semanas vegetal en mi casa cuidando moca y los popis y pues termine el año con kobe en mi camita con pina pero i wouldn't have it any other way i mean not with the cover pero pasándola con pina y así termine mi 20 21 en puerto rico y en resumen el 20 21 fue un año lleno de unas experiencias brutales logros que yo nunca pensé que iba a lograr especialmente al final del año cuando uno mira hacia atrás y uno reflexiona en todo lo que ha hecho que no ha hecho lo que te ha pasado que no te ha pasado uno se da cuenta como que diablo la vida está llena de bendiciones es just a matter of how you look at it and i feel really grateful por los primeros seis siete meses que estuve en puerto rico me pasaron muchas cosas buenas y también me pasaron muchas cosas malas no todo fue rainbows en sunshine y butterflies porque tuve momentos malos y tuve momentos que no sabía si me quería quedar en puerto rico porque me sentía bien sola me sentía con un peso encima de tantas cosas que quería hacer pero al final del día creo que lo más que me dio mucha paz es que estoy viviendo en mi isla y eso me fascina me fascina me fascina gente me pregunta por qué tú estás en puerto rico cuando mucha gente se quieren ir y por eso y es verdad que a veces uno no se da cuenta de las cosas buenas y las bendiciones que le está pasando bueno en el momento hasta que uno reflexiona después de que las cosas pasan y la verdad yo no reflexioné en el 20 21 ahí me di cuenta que hay a complexo a lot more than what i thought that i could y best i'm grateful for that so que más dejo estoy bien sudada y asquerosa ahora mismo pero en resumen en el 20 21 los siete meses que estuve en puerto rico visité 17 pueblos de puerto rico y rescate 16 perritos lancé mi marca sobre eso serían mis highlights de el 20 21 my god i'm so sweaty me quiero poner un bikini tirarme en la playa y pues te veo en parte 2 chequeamos después de thanksgiving me no 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 ok noviembre otra vez restart no wait of course no grabo pasa todo el mundo soy china pero me grie en puerto rico pase wait i can't remember what i was supposed to say